A ver tu sillita quítate Y tu No fue mi culpa perdón Hello my friends, ya todos bienvenidos Al episodio numero 5 De Luigi's Mansion 3 Así es chicos, volvemos con La terrible mansión Sinceramente esto no es una mansión Es un hotel, así que pues bueno Chicos en el episodio pasado pudimos rescatar No puedo hablar Pudimos rescatar al profesor desastre Y Nos enfrentamos con el vato El encargado De mover las maletas Que se pasó de listo Y conocimos la base del profesor desastre Y el día de hoy chicos Vamos a continuar con La travesía del Hotel Diagonal de Mansión Recuerdo que el profesor me había Dicho que Este Necesitamos Ayudarle a recuperar su maleta Ok pues entonces yo creo que tendré que avanzar A ver que me dice el profe Oye espérate Eso no lo puedo No lo puedo No, eso no Ahí si Esto ya lo agarré No me acuerdo y Sí, eso ya lo había agarrado Ok, bueno Oh vaya Un cristal cristalino Ok Vamos entonces a continuar Y entramos Al elevador A ver que nos parte de aquí ya Creo que aquí ya pasé ¿No? No me acuerdo Vamos entonces Vamos para arriba A ver Luis Presiónate Presiónate Venga vamos al 5 Creo que no hemos ido al 5 Así que vamos para allá Muy bueno chicos En lo que llegamos al piso Chicos una disculpa Por todo el retraso Que ha tenido esta serie Este La verdad no pensaba Que me fuera a pasar Este tipo de cosas Con esta serie Porque la verdad Es un juego Que la verdad Esperé mucho tiempo Y pues ahorita Que ya por fin llegó Es como que Entonces pues Venga Hay que Seguir con esta saga Ok Hello there Ok Ok Onaisu Con fuerza Luigi Con fuerza Ok no No se va a poder Creo que ocupamos Ayuda de alguien más Ok Oh yo quiero Yo quiero una botana ¿Me podés dar un sneaker? Hace mucho que no tengo un sneaker Dije Oh aquí está el sneaker Ok Venga vamos a agarrar el dinero Oh es parte La alfombra también A ver a ver a ver A ver Alfombra 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 Ey Según yo Se podía mover Bueno ya De igual Ok De momento Oh Mérate Cortinita Vale Ahí sí Eh Ya Espérate No tendré que hacer No Eso no Eso tampoco Eh A lo mejor A esta sí Tampoco A ver A ver tú Sillita Quítate Y tú No fue mi culpa Perdón La bestia Ey ¿Qué? Tengo que mover para acá Entonces No estoy seguro Pero bueno A ver Vamos a quitar esto Porque yo soy inocente Señores ¿Qué de acá? A ver Asomate Luigi Ok La danza higiénica Tal vez No sé qué pedo Pero bueno No sé qué tiene de divertido La danza Ey Mira 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 Vente para acá Vente para acá Mira Venga Si tanto quieres hacer el aseo Véngase para acá Por la raza Sichi Madre Madre Buenichi Maloco Ahora sí Tú ven Tú ven Tú me puedes ayudar A ver Este me ayuda A ver Ah Ok Nice Nice Y usted también Viene para acá Venga Los hijos De la chica Ahora sí Buenísima Ok Y por acá ¿Qué hay? Con cuidado Luigi No te vayas a caer Que estamos en un quinto piso Luigi ¿Qué te estoy diciendo? Aunque no parece un quinto piso Pero bueno Con cuidado Luigi Con cuidado Eso es Eso Yo sé que tienes miedo Pero ve con calma Ve con calma Eso Merengues Ok Vamos con calma Luigi Lo bestia Con calma Por favor No te vayas a caer Estás en un quinto piso Ok Unas escaleras Ey Ahí hay algo Ok No 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 Cuidado Cuidado Luigi Venga 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 ¿Qué me hace para acá? Ahora sí Buenísimo Ok Eh ¿Cómo yo llego allá? Hmm 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 Ok Wow Ok Un saco de dinero Buenísima Ahora Aleluya Ahorrate la plata Porque vamos a ocupar Muchas compras Vamos a ocupar el mandado Ahorita que estamos Eh Pues Con necesidad A ver ustedes Vénganse para acá Vénganse Vénganse Amiguitas No quiero ninguna picadura Ahorita no necesito Un Luigi araña Gracias Ey 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 Uy Verdad No me acordaba Que tenía El El Gomiluigi Eh A ver Que podemos Ok Gracias Por tu ayuda Supongo Pero Aquí Gomiluigi Me puede ayudar A ver ¿En qué me podría ayudar? ¿Puedes atravesar esto? ¿No puede atravesar esto? Ahí sí Ok Estuvo muy raro eso Pero bueno A ver Abrimos esto Y Ok Oh Mira una perla Nice Buenísima loco Ok Entonces A ver Regresate Luigi Regresate Luigi Gracias No se ve Que pueda pasar por ahí Con Gomiluigi Entonces Bueno Luego volveré para acá Mira nomás Por Dios Pobre Luigi What Ok Pensé que ya no estaba En el piso ¿Qué pedo? ¿Se puede entrar por acá? Vamos a Ey Mira Ey Ey Pues Continuamos Entonces Cada vez que veo a Luigi Pobrecito En serio Me da un poquito de lástima Espérate 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 Ey No No alcancé a agarrar el corazón A ver ustedes Vengate para acá Gracias La pacatería Vengate normal Mercado Libre No va a hacer Sus entregas Ni mod Lo siento Mercado Libre Lo siento Para la gente Que no haya recibido Su paquete Pero bueno Ya sabe por qué A ver tú No necesito Spiderman 49 Ya dije Quita Hombre Ok Por acá no hay nada más A ver Ey Mira 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 Ok Hay que ver Cómo puedo conseguir eso Vamos a la habitación 504 A los servicios A la habitación Porque eso se mueve solito Ahí está Ya no se va a mover nunca Ya Ok A ver Qué hay por acá A ver Buenas tardes Señora Ah no A ver Vente tú Vale Ok A ver Vamos a ver Qué pasa Si vamos para acá Con Gomiluigi Cómo suena Güey Qué asco Interesante El detalle Del sonido Del Gomiluigi En serio Ok Sacos de dinero Mira No más Ahora sí Copa Quien quiere un pinche hotel Dame toda la empresa Güey Ahora sí Hombre A ver acá ¿Tenemos algo? Ah sí Hay que lavarse Las manos Sí Ya saben chicos Si se lavan las manos Obtienen dinero Ya saben Y si revisan el excusado Les dan un patito Buenísimo Esto sería como que La habitación De un músico La habitación Del Kiko Después de tanto cover Voy a llevar esto Y me llevo esto Y esto Dije Y esto Antes de que desenteren Corre Luigi Corre Corre Aquí no pasó nada Manzana Tengo una manzana Y no voy a dudar En usarla Vamos por acá Toma Ah Esto ya lo había conseguido Hola Buenas tardes Alguien Amigos Mira nomás Ustedes Ustedes lo están buscando Y Andes por acá No Me lavar Las sábanas Cabrones Habitación 507 Buenas noches Está en remodelación Ok Entonces no Pasa nada Si hago esto A ver A ver A ver A ver Ok Ya Y acá tenemos Esto no puede ser Magia de Julius A ver Esto Esto Ok Creo que no quería hacer eso Pero esto tiene truco ¿Verdad? No Eso no ¡Ajá! ¡Oh! Ya sabía Entonces a ver Vénganse para acá Cositas raras Ahí está Perfecto Y tenemos un armario Un closet A ver ¡Ah! Ya 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 saben chicos En el closet hay amor Así que no salgan del closet Ok No Eso estuvo muy mal Yo creo que De momento Nadie ha pedido servicio A ver Vamos con la última habitación A ver qué tal Ok Ok Bueno Si así lo dicen Yo me retiro No hay pedo Espérate Creo que ya se me ocurrió algo Y otra vez hay más fantasmas ¿En serio? ¿Y ustedes qué pidieron Una pizza o qué? Vénganse para acá Hombre Dije Vénganse para acá Dije Gente Y el otro Le vale Bueno ni güey Si también lo hay pedo Es para ti güey Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse Vénganse Ahí está Señores Ahí estaba el detalle Chato Ahora sí Vénganse ustedes dos ¿Qué están haciendo acá? A cargar Pinches Maletas Vamos a ver Que nos encontramos En otro piso Ya que de momento Por acá No Espérate Estoy viendo en el mapa Ajá Mira Aquí también hay otro espacio Buenísima Ahí está señores Ok Y esto Es la habitación de Peach Pero ¿Por qué me dice Que puedo pasar Cuando en realidad No puedo A ver Vénganse para acá Ok Ok No se veía tan pesado Pero parecía Sí es pesado eso A ver Tú muévete para allá Muévete 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 Vamos a ver si Hizo boom Ah Claro Había una puerta secreta Bien Más Ok Quitamos la Maleta de Peach Ok Bueno Tenía la intención De romperla Pero bueno Da igual Ey Aquí está Ahí está Mira Sí Qué buena Ok Vénganse para acá El cristal Ahí está Nos faltan dos Nada mal Sopeyoso la verdad Sopeyoso A ver Vamos a entrar por acá Hay que explorar Las tiendas del hotel Ok Pues vamos a ver Qué hay En las tiendas Supongo que las tiendas Estarán en En el lobby ¿No? Está disfrutando De su estancia Sí Qué bueno Qué bueno Quédense Pero no No hagan desastres ¿Vale? No me hagan desmadre Por favor Que acabo de limpiar Acabo de trapear Ok Eso estuvo muy raro Tiendas del hotel Ok Es el tercer piso Interesante Vamos entonces a la tienda Tal vez Me compro todo el sneaker La verdad Sí tengo ganas De un sneaker Uhhh Qué turbio Qué interesante forma De entrar Hello Oye Pero qué nice A ver ¿Qué hay por acá? Ah Está cerrado Ah Falta una llave Bueno Wow Oye Me gustó la forma En cómo inició ¿Eh? Qué buena A ver Vamos a ver Qué hay en la puerta Número uno Ok Ey ¿Por qué yo estoy? Ah Mira Pero es que aquí Me están queriendo engañar Me están queriendo engañar Señores Y no lo van a lograr Así no se logra engañar Y aquí hay algo Ok A ver Lullito está cochino Así que Lávate las manos No vaya a ser Y obviamente Por lavarte las manos Ya saben Te dan platita Ok A ver Vamos a ver Qué hay por acá Oh no Ahí hay una gema ¿Eh? ¿De qué forma Puedo evitar esto? A menos que haya una forma De detener la corriente De agua Pero bueno Creo que de momento No hay una forma De hacer esto A ver Veamos por acá Ok No Espera para eso Quítese Hombre Arañita Dame 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 Buenísimo Ok Vamos Ah aquí está amigo Mira aquí está Entonces Si detenemos El flujo de agua A ver A ver Luis Bueno Para el otro lado Ahí está Sopladita Sopladita El agua Se detiene Soplando Allá está Ok Ok Interesante La celebración De Luigi Pues Vámonos de vuelta No O sea Literalmente Vámonos de vuelta Ahí está Y ahora Lo que tenemos que hacer Es irnos por acá Luigi Ahí sí Y ahora sí Ya podemos pasar Señores Y tenemos Una nueva gema Dije Obtenemos ahí una gema Ok Es la penúltima A ver ¿Quién tira Oro a la basura Güey Por favor Hazme el maldito favor Ok Vamos a regresar A Gomi Luigi Y aquí Algo está brillando O sea Es la mierda Más brillante Que he visto Ajá Tenemos una llave Señores La mierda Más brillante Que he visto Bueno chicos Entonces hasta aquí Le vamos a dejar Al episodio Del día de hoy Vamos a dejar El misterio ¿Qué es lo que abre Esa llave? Qué cagada Este es el fantasma Güey Ya chicos Acá les vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así Déjenme su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que ha visto En el canal Por favor Suscríbanse Que se tienen más Cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Creo que es bastante evidente Que es lo que abre Esta llave ¿No? Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que abre Bueno Ya sabemos que abre Ya lo había dicho Vamos a ver Qué es lo que hay Detrás de esta puerta Así que chicos Nos vemos entonces Para el próximo episodio De Luigi's Mansion Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós Chau